De próximos garipos que se vienen para el 2017, venimos con todo, chulada, gracias al apoyo del público que nos está dando, gracias al apoyo del público. Ahí está mi muchacho alegre, bien seguro, mijo. Hasta que usted se sienta seguro, mijo. Hasta que usted se sienta seguro. No se las dejen caer en pal de puerta. ¡Muerda, señor, y se hizo! ¡Es el muchacho alegre de manera ve! ¡En el juego de la... de repente, no se aplica ni se bloque, mi muchacho! ¡Es su torre, es tuya, es tu quien está, señor, y se va a caer!